Ampliando con el arquitecto Marco Santo, quien es director de planificación de la municipalidad. ¿Qué se va a producir esta noche o esta tarde? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta tarde podemos decir que es un evento importante para la ciudad. Ya sé que el parque sí, sí va a ser presentado de alguna manera formalmente y vamos a dejar en funcionamiento lo que es la iluminación del parque. Bien. Por ejemplo, ¿desde qué extremo vamos a tener iluminación? ¿Desde qué lados, punta a punta? El proyecto consta de dos tipos de iluminación. Una es lo que es la iluminación del parque desde las avenidas. Se va a iluminar tanto el parque como las veredas perimetrales al parque mismo. También la avenida, justamente, de Hipólito Yrigoyen y 19 de abril. Y podemos decir que tomaremos un tramo que va desde lo que es la pasarela Punta Diamante hasta el Club Cuyaya, como un tramo importante desde la avenida Hipólito Yrigoyen y desde la avenida 19 de abril todo lo que va desde el lago Popeye hasta el puente de Tucumán. ¿Cuántos kilómetros son, más o menos? El parque tiene un desarrollo de dos kilómetros y medio, aproximadamente. Es decir que va a estar completamente iluminado y eso queda a partir de hoy. Sí, exactamente. Bien. ¿Y cómo siguen los trabajos? ¿Falta mucho para la inauguración? No, la inauguración definitiva y la puesta en marcha y funcionamiento del parque va a ser en junio, donde estaba previsto por una cuestión de contrato con la empresa, terminar en junio la obra. Bien. ¿Qué es lo que resta? Son muy pocas cosas las que restan. Son tramos de enlace, son tramos técnicos que nos permiten a nosotros llegar a ciertos lugares de la obra, por lo cual se ha interrumpido algunos tramos de caminerías y de bicisendas, por los cuales esos son los que quedan por terminar, ¿no? Y algunos sectores que son plazas o algunos accesos específicamente. Entonces, hay que estar tranquilos por si hubiera lluvias fuertes, está todo planificado. Sí, este proyecto cabe recordar que tiene un fundamento muy fuerte basado en un estudio hidrológico y en un proyecto hidráulico, lo cual a nosotros nos da toda la seguridad de que este periodo de lluvias ya nos comprobó que esto funciona perfectamente. Bien. Arquitecto, nosotros recordamos que hace algunos años, justamente en la gestión del arquitecto Jorge, habían puesto unas luces muy bonitas en los arcos del Puente de la Valle. De noche, cuando nosotros veníamos a trabajar, era una iluminación, parecía un puente europeo. Lamentablemente, algunas manos se ocuparon de sacar esta iluminación. ¿Va a estar cuidado este parque lineal, sobre todo el sector de iluminación? Sí. Es bueno aclarar que nosotros tenemos previsto en este tramo de ejecución iluminar todos los bajos puentes que están en el parque. O sea, uno cuando accede al parque va a tener la posibilidad de tener todos los tramos que van bajo todos los puentes de manera iluminada. Y de manera puntualmente iluminada el Puente de la Valle porque va a tener una iluminación decorativa. O sea, va a tener la posibilidad de tener color bajo el puente. Lindo. ¿A qué hora le podemos decir a la gente que vaya esta tarde allá a la zona de Hipólito Yrigoyen y Puente de la Valle? ¿Verdad? Sí, Puente de la Valle también es un punto de acceso que vamos a presentar hoy a las 18 horas. Vamos a poder recorrer desde el Puente de la Valle hasta lo que es pasando el Puente de la Valle, que hay un acceso. Hasta ese punto, todo ese tramo va a estar abierto al público hoy para que disfruten y conozcan lo que va a ser este gran proyecto. Es decir, para toda la familia que vaya, porque hay un espectáculo también, ¿no? Sí, pero no precisamente en el parque. En la vieja estación va a ser. En la vieja estación. Sí, sí, sí. Correcto. Perfecto. Pero para todos los que quieran ir, conocer, bajar al lecho del río tranquilamente, ver esa iluminación va a ser algo muy lindo. El acto central, justamente, ¿a qué hora se tiene previsto? 18 horas en el parque lineal. 18 horas. Sí. ¿Se ha adelantado entonces? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Teníamos entendido que era dos horas más tarde, pero es importante que usted lo mencione, ¿no? Sí, lo que es el acto en el parque va a ser 18 horas, después será posterior a esto en la vieja estación. Bueno, algo más para destacar, decirle al jujeño sobre este nuevo desafío que tenemos los capitalinos. No, simplemente invitarlos a que disfruten este gran lugar, este gran proyecto que potenció el Intendente Jorge, porque es un lugar maravilloso. Uno que ya lo recorre todos los días, está en el lugar, ya como que uno pierde cierta referencia de lo bien que uno se siente dentro de este lugar. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto, como siempre, por estar con nosotros. Nosotros vamos a un corte y enseguida continuamos informando.